Esto es cuartos de final, clave versus sort, décima fecha de soporta eterno ¡Suelta la base! ¡Mapache, suelta! ¡Rápido! ¡Eluncia! Bueno, ¿qué? ¿Se asagüeben hoy? Dame unas palabras a alguien también A ver, chicos, silencio, por favor ¡Mapache, suelta! ¡Miave versus sort! ¡Pase de atrás! ¡Que juegue, que juegue! ¡Que juegue con la mano arriba! ¡Que juegue con la mano arriba! ¡Contamos! ¡Tres, dos, dos! Arriba la gente entende, la gente es que esta es mi gente ¿Sabe por qué este rapero no me va a ganar hermano? Porque hoy el idiota la derrota prefiere Mira como este rapero gane su nene Porque en allá se sostiene ¿Sabe por qué rapeando a mi nadie me detiene? Porque todo este momento toca en mi DN Alguien que entendió todo lo que me dijo en el track Este chivolo tan solo acelera Pero por dentro sé que no sabe rapear ¿Cómo piensan que este imbécil va a ganar? Desde Trujillo Chan Chan no le para pleito a caral Pero no lanzaba este arrogante Se traba en la casa como visitante Date cuenta que mi radio reviente en los 90 Porque no soy arrogante Este rapero le acaba el parlante Porque yo juego con la fascinante Tengo Trujillo, soy del visitante No lo tienes al distrito, si no al visitante Mismo de vuelta tan solo arrancar la sonrisa Este rapero nunca me hechiza Yo tengo un rap del bueno que viene sonando Que el verso se lleva, que el viento y la brisa Esas huevadas piezas que ella improvisa Cuando hagas algo distinto Chibolito, ¿tú qué avisas? En avisa lo comprendo Mira como yo lo entiendo Está picón porque el doble tiempo no puede hacerlo Mira como te lo digo Hasta que en el brillo ya sigo ¿Sabes por qué en la batalla no puedes jodido? Porque ni siquiera el diablo pendejo se deshara mi enemigo Chévere rapero Te juro que en esto vengo de incinero Estoy con el fucho en la mano Y tu cerebro lo agarraré de cenicero Tú no puedes decirme de personas Mucho menos de dinero Él quiere hacer lo que yo hago Y yo estoy haciendo lo que quiero Ya te trapaste En serio Ya en la cagaste Están con el fucho Porque el filtro debiste quedarte Sabes que lo mato Tengo yo la multitud Ya que este rapero no me dura Yo tengo estructuras Voy a ser el mejor del Perú ¿Cómo quieres ser el mejor del Perú? Si es que eres novato Fácilmente en el 4x4 En el plato Yo centro y te mato Me hablan los pulmones Tremendo noblato Cualquiera habla de pulmones Y tiene pecho de gato Tremendo noblato Fuerte la palma para los dos Cuidado En 3, 2, 1 Replica 4x4 Suelta la base Sale SORT Dale, Peter Maldito Vamos 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 Hori Esa es la fiesta Te pago un poco En el que más No Surt Bate con la mano arriba Después que ponte con la mano para arriba Sale SORT Responde Es clave En 3, 2 Soporta En 3 Ahora es un fa Vamos a ver si es que creen en tus patrañas Porque el jurado se dio cuenta que a ellos los engañas ¿Quieren que gane clave? Por favor, esas patrañas Si tengo la clave del sol, el mismo que no verás mañana Él dice que ella te engaña En tu propia plaza fracasas con pasamontañas, este rapero sabes que represento el norte, él se llama Corfo y soy presa de soporte repetida, que me suelta de sorpresa este payaso, está nunca en mi barrio pero siempre tiene mis pasos pero no puedes entenderlo porque eres un payaso, yo soy el producto que me pone precio, plaza largo plazos plaza largo plazo pero mira tengo flow y a mi mente soy payaso porque me robo tu show mira como lo mato con la improvisación, soy payaso tu sonrisa falsa como el guasón no, no tengo el guasón, el guasón tenía sufrimiento, pero lo supo conllevar con todo el tiempo de que me sirve el payaso que haga de entretenimiento, si las sonrisas saben de que te estás muriendo por dentro yo me estoy muriendo por dentro, igual que tu ingenio y tus pensamientos sabes porque yo lo rimo con ento, freestyle al momento y te respondí con tu ento me repitió con el ento, pero fue más lento, nadie le escuchó, susurró aquel vento en este se surró porque tengo argumento, con un cuchillo la próxima más prepara tu todo momento ya la clavo con ento, yo le pongo el acento, estoy contento, lo reviento me encuentro adentro de este epicentro, le falta el estilo, también hay conocimiento ya le gané, voy a ser yo el mejor de todos los tiempos tiempo, 1, 2, 3, 2, 1, pasaclave